La policía descubrió un subterráneo utilizado para mantener cautivos a los escuestrados en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Un mega operativo también permitió detectar un centro de monitoreo para así conocer los movimientos de la policía. Hay cuatro detenidos y decenas de fundas con sustancias estupefacientes. Los madrugaron porque se habían apropiado de cinco casas en el distrito Nueva Prosperina. No solo eso, hallaron un subterráneo donde mantenían en cautiverio a las víctimas de secuestro y extorsión. Donde ellos van señalizando las viviendas que ya tienen que desalojar las personas para ellos tomar posesión de esas viviendas. Entonces van señalizando las cámaras y esa es una alerta que tienen los ciudadanos y los ciudadanos por temor abandonan. Ahorita me quedo sin nada porque no tengo nada. Ellos me sacaron a la fuerza. Las operaciones se efectuaron en los circuitos Montesinaí, Nuevo Guayaquil, Flor de Bastión, Fortín y Paraíso de la Flor. También detectaron un centro de monitoreo para seguir cada paso de los policías. Tecnología, inclusive en tiempo real, desde un teléfono ellos nos podían ir monitoreando. Esto quiere decir que cuando nosotros hallábamos alguna vivienda ellos podían huir y en tiempo real nos veía cuando ingresábamos y salíamos. Evidencias, 81 cámaras, decenas de fundas con marihuana, un arma de fuego, municiones y uniformes de guardias de seguridad. Desalojando pero ya con los detenidos, con gran cantidad de droga. Ahora el siguiente paso es ver la justicia, cómo va a actuar respecto a la gran cantidad de evidencia que tenemos aquí. Las acciones se extendieron hasta las 11 de la mañana. Entre los cuatro detenidos hay una mujer y un menor de edad. Golpearon a cinco bandas. Informó Jorge Escobar.